Chica pa' conocerme esta San Clau y yo tu soy Kyrie Irving en la calle vestido de un coltruo Dímelo mi gente, esta semana han sido super llenas de estrenos, noticias, previews y un montón de más cosas duras que he estado recopilando para traérselas en una nueva edición de Trape News Para los que no saben de qué se trata, es una sección en el canal donde hablo de varias noticias rápidas que son relevantes pero no ameritan un video completo Así que si te gusta lo que ves y eres nuevo en el canal te invito a suscribirte ya que de verdad nos ayudaría mucho a llegar a nuestra próxima meta de 400.000 suscriptores Así que sin más nada que decir, comencemos con las noticias La primera es que Anuel AA en una entrevista en exclusiva con Billboards dejó saber que J Balvin también formará parte del tema china donde ya estaban confirmados Ozuna, Karol G y Daddy Yankee por lo que este tema se sigue convirtiendo en uno de los próximos estrenos con pinta a ser uno de los éxitos gigantescos que vienen muy pronto En otras noticias, Lunai estuvo en el estudio cocinando algo junto al panameño Sech que actualmente se está quedando con todo Esta era una de las colaboraciones que ellos se encontraron en un aeropuerto hace mucho tiempo después la gente empezó a pedirlo y por fin se dio pero no solo se quedó ahí también en el estudio de Gabi Musing y Chris Jedi estuvieron Lunai y Nicky Yam cocinando algo por ahí dejaron un preview así que se los voy a poner a continuación Entrando en la sección de estreno salieron muchos proyectos muy buenos como Error 93 de Kazoo un tema entre Carlitos, Rossi y Tommy Boyce intitulado 2x3 que está muy muy bueno ellos siempre han estado sacando temazos y ahorita con este flow de R&B les quedó súper bien así que si les gusta ese tipo de temas vayan a chequearlo MicroTDH estrenó el tema titulado En el Hood que lo venía promocionando desde hace varios años y por fin llegó a salir Ozuna estrenó dos temas uno detrás de otro primero Amor Genuino y luego Te Soñé de Nuevo que están muy buenos y son como la antesala a Nibiru y un artista que ha estado bien pendiente y estrenando tema tras tema ha sido Neutro Shorty que ha estrenado 5 temas consecutivos estrenó Traicionero, Sakala, Speedy, Gang Shit y The World Is Mine el cual ya se había estrenado antes de forma no oficial entre comillas porque Neutro lo subió a su canal pero lo subieron antes de tiempo así que lo borraron y ahora ya lo pueden encontrar oficialmente así que toca estar pendientes para ver si después de toda esta ráfaga de temas Neutro los va a recopilar todos o van a salir con más temas nuevos en un proyecto puede ser el de No Mercy que muchos estamos esperando así que toca estar pendiente también atentos ya que en los próximos días voy a estar subiendo el video sobre el trap de acá de Venezuela que muchos me han estado pidiendo así que eso viene con todo por otra parte All Mighty estrenó el tan esperado álbum La Bestia hace rato subí mi análisis por si lo quieren ver o si aún no lo han visto pero a pesar de estrenar ese proyectazo no se quedaron ahí sino que Edu, que es parte de su equipo de trabajo en sus stories dijo que lo ayudaran a contactar con el equipo de Pablo Londra y Pablo Chile que querían montar un palo con ellos ya logró contactar a Pablo Chile así que si Obi On The Drums o cualquier persona del equipo de Big Ligas está viendo este video ya saben que All Mighty quiere montar algo con ustedes quiero aprovechar también para toda esa gente que me preguntaba por maletas y paquetes de All Mighty y es que ese tema va a salir pero como el sencillo principal de un proyecto del compositor Wise de Gold Pen así que no se preocupen porque Edu confirmó que saldría poco tiempo después de La Bestia ahora entrando en una parte más como de recomendaciones ya que son temas que no son estreno porque salieron hace mucho tiempo pero no he podido hablar de ellos en el canal y voy a recomendarles varios temas y proyectos duros como el álbum de Trap Cake de Raúl Alejandro You're Welcome de Fuego que es uno de los proyectos que más me ha gustado de los que han salido está el tema Poquito a Poco de Zion y Lennox junto a Gente de Zona que está muy bueno es un tema muy movido que forma parte del álbum Otra Cosa y por último el tema Castigo de Sway que ha estado lanzando música muy buena varios de estos temas están subiendo como espuma y los podrán encontrar en nuestra playlist Finalizando con este Trap News tenemos que Anuel anunció un tema nuevo junto a Karol G y Arcángel titulado Tú No Amas que se estrenará el próximo 19 de junio es un junte nunca antes visto y lo mejor es que es una base de trap este tema viene por parte de Hear This Music está producido por D.I.R.U.Y.A.N. los Mambo Kings y Hydro por lo que viene muy bueno y Anuel dejó un preview de este tema así que se los pondré también a continuación y Anuel y como última noticia pero no menos importante tenemos que muchos comenzaron a decir que confirmaron entre comillas la fecha del álbum Emanuel de Anuel AA para el 29 de junio esto porque hubo una pelea en los comentarios de la cuenta oficial de información sobre Anuel AA y esta misma dijo sarcásticamente algo sobre esa fecha y a lo que realmente se refiere es que él no es como los otros zánganos que decían que el álbum saldría el 29 cuando eso es totalmente falso o por lo menos según lo que dice esta cuenta yo la verdad tampoco creo que vaya a salir el álbum el 29 porque estaría arruinando la sorpresa y eso sería perjudicar tanto a Anuel como a los fanáticos como a todo lo demás así que para todos los que estaban pensando que el álbum saldría el 29 por lo menos hasta ahora no saldrá ese día toca ver si demuestran lo contrario si dan otra fecha o algo pero por el momento eso no es así esto fue todo por este trape news si te gustó no olvides compartir y dejar tu like también suscribirte ya que nos ayudaría muchísimo llegar a los 400 mil suscriptores y me gustaría que dejaran allá abajo en los comentarios cuál de los estrenos te ha gustado más cuál de las recomendaciones ya habías escuchado y si esperas el tema de Anuel AA Karol G y Arcángel que viene este 19 gracias por ver el video trapetón en la casa ¡Suscríbete al canal!